Con una serie de actividades, la asociación El Monte, la Transfiguración y la Cofradía de Adoración Eucarística Perpetua celebró su cuarto aniversario. Muchas gracias Jesús, porque en esta mañana y en esta tarde hemos podido peregrinar contigo. Este día se celebraron los cuatro años de fundación del Monte de la Transfiguración, un lugar para la adoración de Jesucristo y el jubileo diosesano de adoradores. Hubo alabanzas, oras santa solemne, oración por los enfermos, impartición de la indulgencia plenaria y otras. Aprovechamos este momento para dar un profundo agradecimiento a Monseñor Loría. Yo siempre he dicho Monseñor Loría es el papá de este proyecto. Él nos tomó de la mano y nos hizo caminar y ya hemos caminado bastante Monseñor. Fieles católicos de la Parroquia San Miguel Arcángel de General Viejo se unieron a la celebración, haciendo una caminata hasta aquí como parte del Año de la Misericordia. El recibirnos en este día de fiesta tan especial para toda la comunidad diosesana y claro está para nuestra comunidad parroquial de San Miguel Arcángel, que también lo tenemos por allá, San Miguel Arcángel. Para nosotros es una dicha, un honor y una gratuidad de Dios. También tenemos muchos adoradores eucarísticos en la comunidad parroquial, tanto en Santa Elena, tanto en Peñas Blancas y todos los jueves eucarísticos que podemos gustar en la mayoría de las comunidades de la parroquia. Ojalá que nuestra comunidad parroquial siempre sea una gran enamorada de Jesús eucaristía y que esta eucaristía sirva para todos en el crecimiento espiritual. También hubo una eucaristía presidida por el Obispo Emérito Monseñor Guillermo Loría Garita, quien dijo que los católicos no adoran las imágenes, como lo manifiestan los protestantes. Las imágenes para nosotros son signos que nos ayudan a recordar las personas que se representan. Y las imágenes nosotros no las adoramos, como dicen nuestros hermanos protestantes. Nosotros no adoramos las imágenes, nosotros sí las respetamos y las veneramos, porque nos ayudan. Pero al Santísimo Sacramento sí lo adoramos, porque ahí creemos firmemente que Él está presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. También resaltó todas las actividades que se hacen en torno al año del jubileo. Este año es un año de gracia, es un año de bendición. Ya vamos casi a un poquito más de la mitad del año de la misericordia que termina en el mes de noviembre, el día de la festividad de Cristo Rey. Y ojalá, hermanos, que este año de la misericordia no haya sido o no sea en lo que resta, únicamente para que nosotros reflexionemos y descubramos que la historia de nuestra salvación es una historia de misericordia, es una historia de amor. ¡Gracias!